Un camino hacia la calma, donde el mismo tiempo descansa. Un respiro en el paisaje, de verdes con trazos naranjas. Bienvenidos a San Pedro de Timote, originalmente llamada Nuestra Señora de los Desamparados. Perteneció a los jesuitas hasta 1767, cuando pasó a manos de Juan Francisco García de Zúñiga. Y posteriormente a sus descendientes, quienes la venden en 1825, al inglés John Jackson. Timote, del Guaraní Hombre de Nariz Grande. Está ubicada a 160 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Florida, a orillas del río Santa Lucía. El establecimiento contaba con escuela, herrería, talabartería, taller mecánico, carpintería, tambo, y una hermosa capilla construida en 1925. A partir de 1997, se transforma en Hotel de Campo, y es declarada Monumento Histórico Nacional, lo que le ha permitido preservar su arquitectura de particular encanto. Los invitamos a conocer un poco más del interior de nuestro país, de su gente, de sus autores, de sus canciones. Esto es Autores en su Tierra. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. Pasan rápidos los años, mis amigos, y yo opino hay que reírse un poco más. Hace bien para el alma y te cura, las arrugas también te las va a sacar. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. Si andas siempre con la cara de bragueta, la receta ahora te la voy a dar. No penses siempre en cosas negativas, mientras vivas hay otra oportunidad. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. A la vida ponele alegría, porque los años rapiditos se nos van. El gaucho julepe, a la vida ponele alegría. Allá por 1993, estudiando guitarra con Carlos Benavides, comenzando con las milongas, candombes, haciendo un dúo con candombes. En 94, 95, nos tomamos la cosa muy en serio con 17 años. Y por 1998 comenzamos con polcas, chamarritas, polcas de Miguel Ángel Palomeque, grabando un CD para bailar la polca en el año 2000. Y las polcas, las chamarritas, abrieron mucho camino. Y bueno, seguimos por ese camino, las polcas, chamarritas, chamamé, litoraleñas. Y bueno, hasta el día de hoy, que un poquito fuimos mutando, diríamos para el humor. Si un criollo visita un rancho, luciendo su mejor traje, alzado por el embalaje de alguna moza en la casa, en el mate que le pasan, él sabe que va un mensaje. Si en un rancho lo reciben, con mate frío y lavado, sepa que está descartado de probable candidato. Y no esperen mucho rato, en rumbear para otro lado. No desprecien un mate dulce, un gaucho arrastrando el ala, ya que arrepecha o resbala, según con lo que venga. Quien conocimientos tenga, dificulto que eche malas. El mate con cascarilla, es una señal segura, que sin juez ni que sin cura, no hay arreglo ni hay tutía. La que se va, no es sandía, ni concede calenturas. Si el mate viene, que pega, se va por la bombilla, la indirecta es muy sencilla. El mensaje es evidente, le auguran que no es prudente seguir calentando sillas. El que acepte un mate dulce, con gusto a yerba y café, deberá de saber que la china que lo convida, se encuentra comprometida. Y llegó tarde esta vez. El con granitos de anís, lleva un mensaje engañoso, y el que no sea cuidadoso, se chasquea de verdad. Solo aceptan su amistad, nada de hacerse el mimoso. El con cascara naranja, es muy comprometedor, lleva nancao del ardor, audaz de la cebadora. Alargue lo que tiene ahora, lo que está en frente, es mejor. Si la alcanzaran en cambio, mate con clavo de olor, apiádese del dolor de quien se lo está ofreciendo. Le indican que está sufriendo, un desengaño de amor. Cuando vea prontar mate, y que el primero le han dado, acéptelo con agrao. Pero aclare sin retobos, si el primero es el del bobo, usted es quien me han bobao. Aunque tenga mil virtudes, y sea un criollo ejemplar, o tenga hasta para dar talento, pinta y salud. Si le dan mate de hombú, lo están mandando a ensillar. Cuidando con las paisanas, dispuestas y decididas, que de entrada lo convidan a tomar mate de leche. Le están diciendo aproveche, andamos desatendidas. Cuando la suegra percibe que es tiempo de intervenir, porque se las ve venir, comenta como al descuido. Mija, dele el del estribo, que el mozo se quiere ir. Mi china, mi angualichao, el sepo en un sosegate, con el simple disparate, de que enjuaga su enagua, y con esa misma agua, después me prepara el mate. Ya es historia, ya es leyenda, es orgullo y tradición, en los pagos de Isla Mala, el potrillito nació. Le decían el matungo, pero a todos los peló, les hablo del gato negro, por siempre el gran campeón. Loco manso, el gato negro, Walter Bruno lo corrió, de 25 de mayo, el Uruguay lo aplaudió. Quien crees de la frontera, en España lo ganó, como si fuera un suspiro el gato negro en los pelos. Mansito, como una seda, cuantos guris se llevó, sin freno y sin recado, el Saino era un señor. No lo lleven del cabresto, porque no le va a gustar, con una simple piolita, albrete en fila no más. Y ya largaron, va por su honor, llegó solito, ni se enteró, la gente grita, que no ni no, el gato negro, el gran campeón. La gente grita, que no ni no, el gato negro, el gran campeón. Invicto por cuatro años, él fue campeón nacional, su nombre como una brisa, ganaba antes de largar. Aunque pase y pase el tiempo, nadie lo podrá olvidar, de los pagos de Florida, campeón internacional. Ya es historia, ya es leyenda, es orgullo y tradición, de los pagos de Isla Mala, el potrillito nació. Y ya largaron, va por su honor, llegó solito, ni se enteró. La gente grita, que no ni no, el gato negro, el gran campeón. Y ya largaron, va por su honor, llegó solito, ni se enteró. La gente grita, que no ni no, el gato negro, el gran campeón. La idea es rescatar la picardía, la picardía del hombre del campo, ¿verdad? Ahora que uno hace dos años que está viviendo en Florida, va conociendo más la gente del pueblo. Y si bien siempre veníamos en los cumpleaños tanteando cómo salía la cosa, nos animamos hace un par de años a hacer humor profesionalmente. Y bueno, dio resultado laboralmente. Y primero que nos sentimos bien haciéndolos. Y hace muy bien, da mucha energía y es un va y ven con la gente. Va y viene la energía haciendo humor. Por ahora estamos haciendo esto. Muchos amigos me dicen, ¿por qué no haces lo que hacías antes, que cantabas en serio? Bueno, hacer humor es muy serio. Hay que prepararse día a día. Por ahora estamos haciendo humor. El día de mañana veremos. Si al que viene de palmitas lo agasajan con palmadas, al que viene de las piedras lo reciben apedradas, al llegar a bichadero las solteras me bichaban, pero en minas de corrales me dio que me acorrala. En cambio las de cortina me curtieron a garrote. Menos mal que en Pueblo Beiso me aliviaron con besote. Una melense melosa medio me lo sugerió. Yo me lo tomé confuso y el padre me lo aclaró. En la paz de Canelones la guerra me declararon y en Pando unos pandilleros rumbo a Soca me sacaron. Aquí hay cardona, cardales, las piedras y la pedrera. Cerro largo, cerro chato, flores, florida y floresta. Me enloquecen dos palomas, una en durazno, otra en rocha, una rubia y querendona, la otra ardiente y morocha. Hay sauces por todos lados y abundan los arandices, por eso olvido los pagos y en ninguno hechos raíces. También hombúes y cuervos dan nombre a muchos rincones, por eso nunca me acuerdo dónde empollan mis pichones. Hay fray Marcos, hay fray Ventos, Santa Rosa y San Ramón, tanto cura y santo suelto me castran la inspiración. Esta es la polca más rica del mundo, se lo aseguro, no hablo por hablar. Después que prueba, nunca más la deja, haga la prueba y pedirá otra más. Recién sacada, gordita o finita, es la torta frita, una exquisitez. Fría o caliente, o al día siguiente, temprano con mate, qué rica que es. Esta es la polca de la torta frita, masa que te amasa, frita que te frita. Esta es la polca de la torta frita, con agua de lluvia, dicen que es más rica. Y los paquianos en los campamentos, en las rodillas la forma le dan, y cada uno tiene su receta, por eso todas siempre hay que probar. Hay quien las come con dulce de leche, otros con azúcar y algunos con sal. Y siempre salta la misma pregunta, el agujero del medio, ¿para qué será? Esta es la polca de la torta frita, masa que te amasa, frita que te frita. Esta es la polca de la torta frita, con agua de lluvia, dicen que es más rica. Esta es la polca de la torta frita, masa que te amasa, frita que te frita. Esta es la polca de la torta frita, con agua de lluvia, dicen que es más rica. Una calentita pa' mi. La que a mí el mundo me trajo, y la que parió a mi negra, nos quieren más que al relajo, qué lástima que sean suegra. Para calmar a mi negra, cada tanto le decía, yo quiero más a tu suegra, que a la propia suegra mía. De un garrotazo en los dedos, murió mi suegra Cristina, estaba en un sexto piso, colgada de mis cortinas. Negro el cuarto de mamá, una cascabela entrao, que se joda la serpiente, por meterse en cualquier lado. Yerno, si fuera su esposa, yo en mate le envenenaba, suegra de ser su marido, no dude que lo tomaba. Dios y la naturaleza, el calavera lo faja, ya que por cada pareja, una suegra le encaja. Una transfusión directa, mi suegra precisa urgente, y andamos con mi mujer, buscando un par de serpientes. A mi suegra un alacrán del garrón, se le prendió la vieja, ni se dio cuenta, el bicho se envenenó. Murió mi suegra patrón, me autoriza ir al velorio, es toda suya la opción, el laburo o el holgorio. Mi suegra mirando un marco dijo, qué bodrio imponente, y yo le aclaré, disculpe, un espejo tiene enfrente. Es una alegría enorme que Agadu dé esta herramienta fundamental para el autor, para el compositor, dar a conocer su trabajo desde su tierra, desde su departamento, que espero que sea el inicio de un ciclo, como así lo han sido autores en vivo, desde Montevideo, que ya lleva siete, ocho ciclos. Espero que Autores en su tierra siga adelante. Es un equipo impresionante que está trabajando a full y a los compositores, autores, nos da una herramienta para abrir el surco y hacer conocer nuestra obra, que es muy difícil y este es un material en calidad de audio y sonido que nos va a abrir muchas puertas y que la gente nos tenga desde nuestra tierra, que yo me siento hoy en día de Florida, estando viviendo en Florida hace dos años. El hipódromo para el centro todo y todos los días va por las calles de Florida siempre está aquí o allá por las calles de Florida siempre está aquí o allá un cigarrito prendido a él nunca le faltará si te mira es seguro dos pesitos te pedirá va caminando rumbo pa'l centro siempre su andar manso y tranquilo para y te pide dos pesitos incomparables es bonito va caminando rumbo pa'l centro siempre su andar manso y tranquilo para y te pide dos pesitos incomparables es bonito de sus pagos fue trayendo retazos de su niñez y haciendo ruta en la vida hasta Florida se fue y haciendo ruta en la vida hasta Florida se fue la mirada siempre seria quien sabe por qué será dos pesitos ya se escuchan allá por la terminal dos pesitos ya se escuchan allá por la terminal va caminando rumbo pa'l centro siempre su andar manso y tranquilo para y te pide dos pesitos incomparables es bonito va caminando rumbo pa'l centro siempre su andar manso y tranquilo para y te pide dos pesitos incomparables es bonito para y te pide dos pesitos incomparables es bonito todo si te pide dos pesitos y tranquilo y tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!